El próximo 23 de octubre en el estadio Francisco Sánchez, rumoroso Colo Colo tiene la posibilidad de ganar la estrella 33 de su historia. Sin embargo no podrá celebrar con sus hinchas debido a que el encuentro se disputará sin público visitante. De acuerdo a informaciones finalmente se impuso la voluntad de las autoridades comunales para que el encuentro se dispute solo con fanáticos del elenco pirata. Si bien la dirigencia pretendía que ingresaran sobre 4000 fanáticos del cuadro popular, se optará por la ausencia de hinchas alvos, algo que había pedido con rayados la facción de la barra local Hueso Pirata. Además en caso de coronarse campeón Colo Colo, algo que conseguirá si al menos empata o si Curicó unido no gana su partido. No recibirá el trofeo en Coquimbo y la premiación se realizará recién en la penúltima fecha en el duelo ante O'Higgins. El encuentro entre Coquimbo y Colo Colo está programado para las 15 horas del domingo 23 de octubre. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.